Si quieres certificarte en gastronomía saludable por la Humboldt International University y además aprender a cocinar cuidando tu salud, Humberto Terán te invita a que cocinen juntos en el Club de la Ruta Saludable en su segunda temporada. Comienza este año aprendiendo muchísimas recetas, prácticas ricas y nutritivas, dos clases interactivas a la semana, a tu ritmo, con invitados especiales y premios. El Club de la Ruta Saludable, segunda temporada. Con certificación en gastronomía saludable por la Humboldt International University. Porque cocinar y comer sano no tiene que ser aburrido. Hola muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Un aplauso para ustedes. Aparte quiero pedirle disculpas por la tardanza. Pero de verdad que la autopista, hay una lluvia bastante fuerte aquí y está colapsada. Y los amigos de producción se tardaron un poco. Pero bueno, vamos a comenzar. Disculpa, ¿cómo le bajo un poquito de volumen aquí? Me voy a volver loco. ¿Aló? ¿Un poquito? Sí, está mejor. Gracias. Ok, saludo Francia, saludo Jané, saludo Patti, saludo Silvia, saludo Lider Big Planet, Yurimar, Jané, creo que no la salude. Silvia. Bueno muchachos, vamos a comenzar que vamos un poco tarde. Después vamos hablando en el camino. Con respecto, vamos a arrancar calentando nuestra olla. Hoy vamos a hacer una salsa de marisco. Les voy a decir hasta dónde es el proceso. ¿Alguna de ustedes ha comido la parrilla maritierra? Para que hagan la parrilla maritierra. Les voy a decir hasta dónde es el proceso. Ok. Y dónde continuamos con la salsa. Ponemos a calentar nuestra olla. Una vez que caliente le vamos a agregar el aceite de oliva y luego, como siempre, vamos a agregarle la cebolla, hielo y el ajo hasta que cristalice. Esta es siempre la base de la cocina. No se han dado cuenta que desde que comenzamos no hemos utilizado lo que es cubito o algún tipo de adobo o algo así, parecido. ¿Se han dado cuenta? Y el sabor es bastante bueno, ¿cierto? Ya le estamos agregando menos químicos a nuestras comidas. Y el sabor no es tan artificial. Estamos sacando sabores naturales. Así que bueno, ya aquí calentó. Voy a agregar mi aceite de oliva. Agregamos la cebolla. Y el ajo. Ahora esperamos. Vamos moviendo hasta que se cristalice. Muchachas, mañana les voy a enviar los ingredientes para el día lunes. Y alas, la chef que va a estar con nosotros el día lunes, ya envió los ingredientes para el pan que vamos a hacer. Creo que es de lenteja el pan que vamos a hacer el día lunes. Entonces, cualquier duda que tengan con los ingredientes, tienen el día viernes, sábado y domingo. ¿Ok? Para cualquier duda. Yo comunicársela a la chef y yo a ustedes. ¿Está bien? ¿Sí? 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 Ah, porque esa fue con la chef Rosana. No, esta es la amiga de Kazanpa Bread. De todas maneras, yo le voy a hacer esa pregunta. ¿Ok? Ya tengo una pregunta. Ya tengo una pregunta para ella. Cristalizar. ¿Cómo dices? Cristalizando, hasta que se cristalice. Saludos, Natalia. Natalí. ¿Cómo estás? ¿De mar? ¿De mar? Ok. Ok, no te preocupes. Excelente. Ok, empezamos a cristalizar, ¿no? En este momento, cuando ya vean que el ajo y la cebolla estén cristalizadas, le vamos a agregar los mariscos, lo que ustedes usen. ¿Quién va a usar mejillones con las conchas? Ok. Ok, lo dejas de último, las conchas, ¿oíste? No te escuché, pero... Bueno, ya ella escuchó. Ok, esa vamos de último. Vamos a agregar nuestros mariscos y empezamos a remover. Ahora, ¿quién hizo lo que yo escribí en el grupo? La hollita de agua con el pedacito de pimentón, cebolla y sal. Las conchitas, perfecto. Las conchitas del camarón, las colitas. Ok, las colitas y las que tengan cabezas de camarón, agréguenlo. Ok, le explico lo del fumé. Pueden utilizar en otras recetas. Las cabezas de pescado, el espinazo del pescado, la concha del camarón, la cabeza del camarón, todo lo que sea. ¿Tiene qué? Calamar, sí, sí. Entonces, cuando vayan a hacer un fumé de pescado o la base de pescado. Ajá, sí. ¿Pero qué es? No veo. Me tienes de lado. Ah, mariscos mixtos. Sí, sí, sí. Agrégalos todos. Lo que vamos a dejar más adelante es lo que estén usando las conchas de mejillones. Eso. Los pedacitos. Excuse me. La langosta la vamos a agregar. Ahorita te digo, ¿cuándo vamos a agregar la langosta? Escúchame, ¿los camarones tuyos son blancos o son rosados? Agrega los blancos ahorita. Ok, ya estamos calentando aquí. Ya se está cocinando. En este momento, le vamos a agregar el fumé. El fumé. Ok. De marisco. Ya lo tienen todas, ¿cierto? Hoy Carmen está anotando. No está cocinando. Es alérgica. Te escucho, Carmen. Sí, una taza, una taza, una taza, una taza. Por cierto, la que no tenga el fumé, le pasé el dato de una base que venden en Publix. Yanet, ¿dónde está Yanet? Yanet, perfecto. Ese. Agrégale la botellita. Agrégale media botellita. ¿Vas a comer tú solo? ¿Tienes suficiente marisco? Agrégale la botellita. La botellita es el sustituto del fumé. ¿Sí me entienden, no? Ah, bueno. Este, si quieres, le agregas mitad y mitad. Y guardas la botellita en la nevera. Es la que no podía ser el fumé. Esa botellita funciona. El fumé mío, especial, eso es una cabeza de pescado que tenía, un espinazo que tenía, y unas conchas de camarón que tenía. Si le sobra, lo congelan. Congelen el fumé. Eso no se pierde. ¿Sí? Ok, lo otro, mientras que le vamos, el vino blanco, ¿lo tienen? El vino blanco. Perfecto. Le vamos a agregar dos cucharaditas. En este momento. Para que vaya. Humberto. Por lo menos unos 15 minutos después que empieza a hervir el agua. Después que empieza a hervir el agua, 15 minutos. Cuando me pregunten qué cantidad de agua le pueden agregar al fumé, va a depender de qué cantidad de concha de camarón, espinazo, cabeza de pescado. Mientras más reducida el agua, es más fuerte. O sea, tiene más sabor. ¿Sí? Pero tienen que ir... ¿Cómo se llama? Equiparando la cantidad de base que le van a agregar al agua. Recuerden agregarle sal, un trozo de pimentón y un trozo de cebolla. Muchachas, aquí dejamos cocinar. Lo otro que quería, tomen nota. El próximo miércoles, vamos a hacer una lasaña de berenjena, pero le vamos a agregar un tipo de salsa bechamel vegana donde le van a preparar la van a preparar su lasaña con la proteína que ustedes quieran. Llamen ese pollo, pavo molido, carne molida, lo que a ustedes le provoque hacer su lasaña. Si le quieren poner queso, vegano, mozzarella, bienvenido. Si le quieren poner jamón, vamos a hacerlo tipo paticho y le vamos a agregar la bechamel vegana. ¿Sí? Ya va, dame un segundito para no perder la idea. Y la berenjena, por favor, la vamos a tener laminada la vamos a tener laminada y la vamos a pasar 15 minutos la van a dejar en agua con sal. ¿Ok? Laminada y la colocamos en agua con sal por 15 minutos. ¿Sí? Esa tarea la van a tener para el próximo miércoles. ¿Qué cantidad de berenjena? Va a depender de la cantidad de pastichos que vayan a hacer. Si es para una persona como mi amiga Judy Mar, que no le da comida a más nadie, una berenjena, una berenjena y media. ¿Ok? Ahora sí, señora Francia, la escucho. ¿Y cómo te quedó? ¿Y cómo te quedó? ¡Ay, un aplauso! ¡Qué bueno! Ok. No, pero no llegaron. No, no llegaron. Mira, Francia, el del próximo miércoles va a ser diferente porque lo vamos a hacer tipo pastiche. ¿Y qué bechamel le agregaste? ¿Qué bechamel le pusiste? ¿Qué bechamel la full plomo? Ok. Vamos a hacer que no escuchamos eso, que llegaste hasta la lasaña. No vamos a escuchar lo de la... Señoras, no escuchen lo de la bechamel de Francia. Vamos a quedarnos en que ya hizo una lasaña de berenjena con pavo molido. ¿Sí? ¡Eso! Bueno, ya no tiene cero uno, ya subió a diez, pues, subió a diez. Ok, aquí se está cocinando. ¿Cómo me dice, señora? ¿Qué? 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 ¿Los rosados? ¿Los camarones rosados? Todavía no. Todavía no. Deja que se vaya consumiendo, vamos a dejar que se consuma un poquito. Ahora, en este momento, si quieres hacer una parrilla de marisco, después que dejes consumir un poquito el caldo que contiene el vino blanco y el fumé de pescado, le vas a agregar sal que le vamos a agregar en este momento la sal rosada. Vamos a agregar sal. Ya lo tengo. Le vamos a agregar pimienta negra. ahora le vamos perdón, hasta este momento y lo dejan consumir consumir, le van a agregar el perejil y este va a ser lo que vas a hacer para tu parrilla maritierra. Se supone que en el otro lado ya tienes la carne y el pollo, los que le quieran agregar pollo. Cuando ya tengas esto listo, se lo vas a agregar a la carne, remueves y ya tienes para hacer la parrilla maritierra. En Venezuela, abajo en la base utilizan papas fritas. Eso en Venezuela. Nosotros usamos otro tipo de papas horneadas, ¿cierto? Porque aquí nadie come papas fritas. Eso quedó en nuestro pasado. Eso es gerencia pasada. ¿Verdad? Eso. Ahí está subiendo los puntos franches. Ya va por 12. De aquí a media hora llega a los 20 puntos. Perfecto. Entonces, ya tomaron nota de cuando quieran hacer la parrilla maritierra, ¿no? Ahora, muchachas, las que vamos a hacer la salsa, vamos a agregar nuestra salsa de tomate, nuestro tomate. ¿Verdad? 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 Sí. Sí, con grumo. Agrégalo y ahora le agregas la langosta. Mis amigas que la hicieron con langosta lo pueden agregar ahorita. Por favor, las que lo hicieron con langosta también me pueden invitar a comer, por favor. Aquí estamos. Ok. Ahora dejamos cocinar. Le vamos a agregar medio limón. ¿Verdad? 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 Y removemos. ¿El teléfono? ¿Hay un Wi-Fi ahí? Ah, ok. ¿Lo tombaste? No, no. Ah, ok. Vamos a ir removiendo y dejar que nuestras salsas se vayan consumiendo. el secreto de la salsa de marisco es el fumé. ¿Oyeron? Ahí donde está el secreto de todo. Hay gente que no le agrega fumé, que le coloca o un cubito de pescado o le agregan mucho limón pepe. Le dan un sabor artificial. Nunca les queda ese sabor a pescado por decirlo, a marisco. Déjenme seguir probando. Tienes un pan canilla. Tienes un pan canilla. Perdón, ¿cómo dice? Eh, perdón, perdón. Esta gente... Sí, medio limón. No, no, aquí producción que con sus cosas y hablaron de un pan canilla, algo así. No, francamente. No, no lo sé, por eso es que no entiendo. Yo creo que están hablando en inglés. ni idea, ni idea. ¿Hay alguna venezolana que nos explique qué es pan canilla? No hay venezolanas conectadas, gracias a Dios. Ok, aquí vamos. Ya va por anótale a Francia 14. Ya va por 14. Vayan probando, por favor, cómo está de sal su salsa. Ah, no, llámela. Fíjense, una pregunta, otra cosa, muchachas, cuando vayan a hacer esta salsa, colóquenle siempre, eso es un secreto adicional, se supone que debería ser así, pero, un potecito de pasta de tomate, un poquito de pasta de tomate. Ok, si lo tienen, agreguense, pero para las próximas salsas, más adelante, para ustedes, le pueden agregar, hay un potecito de pasta de tomate que es pequeña, esa se la pueden agregar. Ok, después, yo les voy a enseñar a hacer esta salsa, pero blanca, pero no con crema de leche, porque ya sabemos que la crema de leche es alto contenido de grasa, vamos a hacer una salsa marinera blanca sin crema de leche. Tengo una amiga en común con ustedes, que hacía antes las salsas blancas, las salsas bechamel con crema de leche. Gracias a Dios, ella aprendió a hacerlas, ya no las hace con ningún tipo de crema de leche, ni nada de eso, ni harina, nada. Así que, ah, no, 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 exactamente, ah, ok, entonces, entonces hay que hacer la salsa, la lasaña como la hace Natalí. Ok, muchachas, vamos a dejar, vamos a dejar que se consuma, todos estamos en ese nivel ya. Esto está muy bueno. por eso, ella, ella cuando habló de la lasaña, fue la cuñada que lo hizo, o sea, fue la cuñada, no ella, me parece que a ella le tocó probarla, pero ella no hace esa lasaña, acuérdate que ella hizo la primera temporada y de ahí para acá come saludable. ustedes entendieron mal, hay que, por cierto, hay que arreglar ese tema auditivo aquí en el grupo este, producción, las muchachas se confunden. Una pregunta, ¿ya probaron su salsa? Patty, ¿cómo va? el sabor, sobre todo. Ok, el sabor está bien ahorita, agarraste, te da el sabor ese a marino, por decirlo, de marisco, ¿sí? ¿sabe bien? ¿le agregaste el limón? en este momento agrégale ya los mejillones, ya agrégalos. Yurimar, todavía no agregues los camarones rosados, todavía no. Ay, pero, no, la langosta, bueno, al cabo, que ni queríamos que lo echaras después, no te preocupes. O sea, ¿quién es la, la chica que está haciendo caso que sigue, que sigue las normas? ¿Quién es? un aplauso para Jané que sigue la norma, sigue las instrucciones, no se adelanta las clases, qué bien, un aplauso. Ok, seguimos. Silvia, ¿cómo va? Sí, ya está cocinando. Ah, no está cocinando. Es verdad. Y Gloria, que Gloria nos dejó la foto de ella. Ah, mira, Pati, mira qué rico le está quedando. Pati, ¿con qué te vas a comer esa salsa? ¿Con qué berenjena? ¿O con qué zucchini? ¿Con qué berenjena? excelente. Ah, ahí apareció Gloria, hoy no está cocinando. Ah, miren, ya mi amiga habla hasta chino, pues, mi amiga la china. Ah, ok, mire Gloria, ¿cuándo nos vas a acompañar a cocinar y que nos des una clase de maquillaje, una clase magistral de maquillaje? Ah, sí, no, pero ahorita te estás votando con tu receta. Ahí las vi. Ok, muchachas, en este momento, si ya se les ha consumido, si ya la tienen un poquito espesa la salsa, le vamos a agregar perejil. Le agregamos el perejil fresco, y removemos, removemos, que me cambiaron el tema, se quedaron calladitas, cuando pregunté con qué van a cenar esta salsa, con qué vegetal, porque me imagino que nadie nombrará una pasta, ni pan, ni harina, ni cosas de esas, ¿no? Ay, Dios mío, ya France, me adornó la paz, vuelve, me volvió abajo a 10, Dios mío, ah, ah, ok, bueno, no importa, envenenamos a los demás, así es, mientras que ustedes siguen el club, estamos bien, eh, eso, excelente, 20 puntos, ah, a ver, esa es nuestra amiga, la, eh, ¿dónde está? Carmen, Carmen ni habló, ¿con qué lo va a hacer? ¿qué quieres que, qué quieres que te traduzca? Ah, el pasticho es lasaña, pero lo que pasa es que en Venezuela, le agregan salsa, una salsa blanca, la salsa bechamel, le ponen queso, le ponen jamón, le ponen carne molida, o carne en salsa, salsa boloñesa, y le agregan queso mozarella. ¿La salsa está? No, está bien, excelente, ¿y por qué, y por qué no lo va a hacer? ¿por qué no lo vas a hacer? Le vas a poner, portobelo de base, quinoa, quinoa, adentro, y la salsa de marisco arriba, mándame la dirección, es en el Doral, yo estoy cerca, ya voy para allá, guarda uno, no, no, suena rico, sí, voy para allá, ah no, ah verdad, verdad, ya se aprovecha y le llevamos el plátano, sí es verdad, a ver si termina la receta, ay mi amiga Jané, y mi amiga Jané, que tiene cuatro meses con los plátanos, increíble, increíble, pero tú lo compraste, pero ven acá, los plátanos esos son reales, o son plásticos, los compraste en el Dollar Tree, Jané, tú lo compraste en Dollar Tree, si son los Dollar Tree, son plásticos, no se te van a poner verde nunca, oye, ¿qué es chino? bueno, hay que ver, no, no mucho, no mucho, no nos dimos cuenta, este, ok, mi amiga, Meli, mira cómo está Meli, que se acaba de conectar, Meli creo que no come mariscos, Meli es vegana, ¿dónde está mi amiga Jané? Jané, perdón, se me olvidó, agregale los camarones, los rosados, en este momento, ¿sabes por qué? tienes que dejar los camarones, hasta el final, tú, Jané, que escuchas, y sigues las indicaciones, y, y obedeces, no como otras malas conductas, este, porque, ya el camarón, está precocido, lo que necesita es calentarse, si lo pones antes, te va a quedar chicloso, ya está duro, ¿sí? esa es la razón, te lo explico, como tú escuchas, y sigues las instrucciones, y sé que lo vas a hacer más adelante, este, bueno, ya sabes pues, o sea, no, no, no lo digo por, no lo digo por nadie en este grupo, porque aquí todo el mundo, obedece, ¿qué más? allá está mi amiga Meli, Silvia tomó nota, ajá, ¿quién más, da una opinión sobre la salsa, como la hacían ustedes? ya Silvia pasó el dato, tomen ese dato, pueden licuar, las colitas, ojo, cuando es colitas, de camarón, porque no sé, si es, cómo quedaría con una cabeza de pescado, o con un espinazo de pescado, no sé si Silvia lo ha hecho así, explícanos, o es solo con las colitas de camarón, de la camarón, las colas del camarón, o con las colitas, o con las colitas de camarón, Perfecto, perfecto. Entonces, hacen el fumé con el pez. Es válido, porque eso lo que da es darle sabor. ¿Quién dijo lo del esposo? Ya, perfecto. De los palitos rosados. ¿Para qué? No, pero es que no vemos, pues no veo yo. ¿Qué nombre dice el protecista? Ah, ok, ok. Azafrán. Bueno, yo particularmente no soy muy amante del azafrán, pero es lo que les digo, cada quien le pone su toque personal a su receta. ¿Sí? Ya tenemos el dato de Silvia. ¿Quién más? Bueno, mi amiga Jané acaba de decir que el esposo también le agrega céleri, zanahoria y azafrán. ¿Y qué más? ¿Natalí no lo hace? Pues si no, mata a la gente de la casa. Carmen ya sabe que vamos a hacer la cena con Portobelo y Quinoa. Yudimar, ¿con qué lo estará haciendo? Portobelo. Silvia, ¿con qué te vas a comer tú? ¿Pero mañana con qué? ¿O el fin de semana? ¿Pero mañana con qué? No, mañana. ¿Pero mañana con qué te vas a comer tú? Eso está bien. Vamos a ver si es verdad, pero bueno, le creyó. Le creemos. ¡Ojo! También, escucha, Francia. Francia, escucha. Puedes hacer una lasaña de berenjena o zucchini con esta salsa de marisco. Debe quedar espectacular. Sin salsa blanca, Francia. En ningún tipo. Eso. ¿Cuál es la actitud? ¿Cómo es el gesto? Eso. Un aplauso. Un aplauso. Ok, muchachas. Carmen, Meli dijo que lo iba a hacer con berenjena. ¿Patty? Bueno, muchachas, está bien. Si van a almorzar, se los voy a pasar. Lo pueden hacer con una buena pasta. Y créanme, eso sí, me prometen que van a ir al gimnasio. ¿Pasta integral? Pasta integral, dice aquel que hipócrita, Dios mío. Qué hipócrita. Estoy rodeado de hipócrita aquí, Dios mío. Este, con una buena pasta, muchachas. Mañana, pero eso sí, salgan a caminar. Para que el remordimiento de conciencia no les pegue mucho. Ahora, ya que entramos en confianza, ¿de verdad con qué van a cenar la salsa? Ya que estamos en confianza. Yurimar, ¿con qué pasta la estás haciendo en vez de Portobelo? Mira, ve, ahí está León, Francia. Yo sabía. Miren a Francia, miren a su compañero. No vale, no se puede. Qué mala conducta. Qué mala conducta. Carmen, ya sabemos que no vas a hacer Portobelo ni Quinoa. ¿Con qué lo vas a hacer? ¿Con qué pasta? ¿Pasta corta o pasta larga? No, mentira. Estoy bromeando, bromeando. Bueno, muchachas. Me despido de ustedes. Por favor. Deja. Deja. Ok. Hoy segundo al grupo llegan dos o tres fotos. Ya van a ver. Miren. Mira, Pati. Ya la descubrimos. Tiene un kilo de pasta. De pasta ahí. Es integral. Ah, es integral. Mira, es integral. Está como Francia, que es gluten free. Ok, muchachos. Este. Rápidez. Rápidito antes de que nos vayamos. Por favor prueben la salsa. Una cucharadita. Y dígame, rapidito cada una, el sabor. ¿Qué tal les pareció? Qué bueno. ¿Yudimar? Está delicioso. Está delicioso. Ok. Perfecto. Eso es lo que quiero. Y después, las que vayan a hacer la salsa con la pasta, manden la foto, por favor. Mándenla. Todo vale. Vamos a repetir lo de la próxima semana. Mañana les envío los ingredientes para la receta del lunes que vamos a tener de invitada a la chef de Casapan Bread. Vamos a hacer los panes con harinas alternativas. Creo que es lentejas y de otra harina, no me acuerdo. Le voy a preguntar el tiempo que dijo mi amiga de Little Big Planet. Y el miércoles, yo le voy a mandar el viernes, perdón, la receta del miércoles. Pero el miércoles van a tener laminadas las berenjenas. Las van a pasar 15 minutos por agua, por agua con sal. Y luego, la van a pasar por la plancha o por el sartén, para que ya estén cocinadas. ¿Sí? Para que no perdamos tanto tiempo. Para que ese día hagamos la salsa bechamel. ¿Sí? Mira Francia. Ok. Señores, un aplauso. Cierre. Cerró con broche de oro mi amiga Francia. Muchachas, me encantó haberlas visto. Que pasen una feliz semana, un feliz fin de semana. Nos vemos el día lunes. Ah, por cierto. ¿Quién fue la que cumplió esta semana? Nadie. Hubo una que cumplió o no está conectada. La próxima semana sé que cumple Silvia, creo. ¿Cumple Silvia? ¿Cumple Yurimar? ¿Cumplo yo? Bueno, no es la próxima semana. ¿Quién compró el 27? Natalí. Natalí. Sábado 27. Bueno, entonces discúlpenme. No. 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 No puedo con este grupo. Francia se reconectó. No. No. empieza la primavera. Francia, ¿y eso qué es? Eso es vino de cocinar, me imaginas, ¿no? ¿No? ¿Ah, sí? ¿Quién? ¿Carlos? ¿Yo? Ah, no, pero es que esa botella me la dieron a mí en la iglesia de la Guadalupe. Ese vino es bendito. Ah, para que sepa. Ah, exactamente. No se la vayan a tomar creyendo que es vino, ¿eh? Ese es bendito. Feliz noche, un abrazo. Hasta luego.